¡Uh! ¡Qué dolor en las orejas, tío! Esto de ir a caminar con la mascarilla no es muy buena opción. Pero bueno, hay que hacerlo. En fin, tú, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Gerard Rodríguez y hoy os traigo un nuevo vlog. La verdad es que el vlog de hoy yo creo que es bastante interesante, más que nada porque para mí hoy es un día especial y quiero mostrarte qué es lo que como en un día especial, cómo lo organizo y además pues hoy toca entrenamiento de piernas y bueno, que también está bien, ¿no?, mostrarte cómo yo entreno las piernas ya que hay cosas que contar hoy. Hoy hay muchas cosas, así que vamos a empezar con el día, tú. Esto se nos va de las manos, tú. Se nos va de las manos. Ya estoy en casa, ahora voy a tomarme un café en modo de post-entreno. Por ahí detrás se ve la bici del vídeo de las calorías, que por cierto, si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba y así pues lo ves. El café ya lo tengo preparado porque esta es la segunda toma de café. El primero ya me lo he tomado justo cuando me levanto y demás, por ahí a las cinco y media de la mañana. Sí, señores, así soy yo. Si no lo sabías, pues ya lo sabes. Me levanto muy temprano porque ya justo cuando me levanto y demás me tomo mi primer café del día y empiezo a trabajar. Luego, a mes cuando me voy a pasear o voy a hacer cualquier historia, que también te voy a decir que hace mucho pero bastante tiempo que no hacía un paisaje de estos paisajes, dicho, que no iba a pasear en paisaje, es lo que quería decir. Porque últimamente estaba caminando en casa para intentar avanzar la mayor cantidad de faena de forma rápida y nada, pues hoy como te he comentado es un día especial, pues vamos a pasear un poco, a ver montañita, a ver un poco de paisaje y tal. Y eso es lo que he hecho porque en realidad es como si te estuviera diciendo que voy a hacerlo ahora, pero no. Por cierto, me tomo el café, así en plan colegueo. Uf, qué bien sabe tú. Adoro el café. Por cierto, ahora que estoy aquí, si tú eres una marca relacionada con el café y tal y quieres patrocinarme, oye, ningún problema, estoy abierto a una buena colaboración con esta cosa tan rica que tenemos por allí. Yo ya estoy preparado aquí para entrenar en mi gimnasio en Asgard, que en realidad el nombre creo que lo puse a principios del confinamiento y tal. Aminé una encuesta que hice en Instagram, que por cierto, que si no me sigues, pues te lo dejo por alguna zona de aquí alrededor es de mi cara. Vamos a darle ya con el entrenamiento de piernas, que en realidad, tío, este tipo de entrenamiento cuesta, ¿eh? Al ser un grupo muscular grande, tiene una demanda energética muy alta y si entrenas pesado o con saltos polimétricos y demás, pues cuesta un montón. Y como este es mi tipo de entrenamiento, pues bueno, es lo que tiene. Por cierto, ahora voy a calentar, como no, como no iba a ser menos con la cuerda, vamos a hacer unos saltos a la comba y luego le damos con el entrenamiento fuerte. Ya verás que este tipo de entrenamiento es un poco distinto quizá a lo que estás acostumbrado a ver, pero bueno, al final yo soy corredor, o al menos intento serlo, y hay que entrenar de forma para ganar potencia en ello y además, pues, evitar lesiones y hay que darle confort. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pierna terminado. Pero la cosa no termina aquí. Ahora nos vamos a hacer un entrenamiento de abdominales, que siempre cuando termino pierna le pego un poco aquí a la zona abdominal. Y vamos a hacer el entrenamiento de Chris Eria. Le vamos a pegar fuerte hoy. No lo voy a mostrar porque ya ha subido el vídeo, pero bueno, te lo dejaré por aquí y así ves el vídeo y puedes hacer el entrenamiento tú, si quieres. A ver, te comento. Ahora lo que voy a hacer es ir a preparar ya la comida de hoy, porque al final ahora ya son las once y media y entre que lo voy preparando y demás. Bueno, no, son las once y media, tío. Esperaré un poco hasta las doce y a las doce sí que voy a ir a prepararlo. Igualmente tampoco es que coma muy tarde. En realidad, como hago ayuno intermitente y demás, al final siempre termino comiendo sobre las doce y media de la mañana una. Incluso hay veces que a las dos, pero como muy tarde. Porque claro, es que si estás en ayuno intermitente, última comida que haces es sobre las ocho de la tarde noche o incluso máximo, si te digo ocho y media, pues a esta hora es como que ya me empieza a entrar hambre. Pero bueno, esperaré eso hasta las doce, me pondré a hacer la comida y comeré. Y luego, ¿vale? Luego voy a comentar cuál es la cosa que me hace especial ilusión de hoy. Lo que te he comentado al principio del vídeo de que hoy es un día especial. Luego lo comentaré. Porque no sé si aún... Bueno, mira, ¿sabes qué? Me callo ya y luego lo ves. Pero estate aquí, ¿eh? Pendiente. Es algo interesante de verdad. Y además, con ello vienen relacionadas unas cuantas cosas. Y hay que comentarlo. Voy a dejártelo aquí en la intriga. Voy a ser una mala persona ahora mismo. Hola. ¿Qué pasa? Esto es superior a mi tío. No hay día que pueda evitar comerme los cacahuetes, tío. O almendras o lo que sea, rompiendo el ayuno. O sea, mientras estoy preparando la comida, empiezo a oler, a sentir ese cosquilleo en la barriga que yo creo que estoy enamorado, ¿eh? Yo creo que sí. Y claro, luego me pongo a comer los cacahuetes y se me pasa. Así que, oye, yo creo que soy el único que le pasa, ¿verdad? La clave. Por aquí tenemos ya la primera comida del día. En este caso, encontramos tres alimentos muy simples. Bueno, en este caso hay cuatro. Uno de ellos son las lentejas, que es el bote entero. 450 gramos o 400, algo así. Por otro lado, nos encontramos dos filetes de meriluza, hechos sin sal. Exacto, sí, sí, no he echado sal. Y lo que lleva es eneldo y un poco de ajete así picado y demás. Por otro lado, nos encontramos un wok de verduras. Que tío, yo no sé cómo me lo hago, pero justo cada vez que estoy subiendo un vídeo, estoy enseñando un wok de verduras. No es postureo, me gusta un montón. Y cada día como verduras, ¿vale? Pero está coincidiendo que siempre es wok. Así que la próxima vez voy a traer otro tipo de alimento, otro tipo de verdura, porque esto no puede ser. Y por último, de postres, un plátano. Mira, ahora voy a darte un tip con el plátano que es bestial. Tenemos un plátano, ¿ok? Por aquí una onza de chocolate. Y el juego está en abrir las dos cosas, ¿vale? Esto lo guardamos por aquí y ahora cojo el plátano, lo abro sin ningún tipo de problema, ¿eh? Sin manías, venga. Aquí lo tenemos. Y el juego está en combinar ambas cosas. A ver, sé que el plátano con chocolate no es nada nuevo. No es ningún descubrimiento. Mucha gente lo hace, pero se suele hacer con el chocolate por fundido. Pero que sepas que con la onza así, tal cual, está ya bestial. Y el juego está en hacer así, pero así. Mmm. 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 Es una auténtica explosión de sabores. Si alguien lo prueba y lo hace, que me lo deje en comentarios. O a lo mejor no soy el único que lo hace y hay mucha más gente. Eh... El comentario está bien. Está buenísimo esto, ¿eh? Llega ya ahora el momento épico del día. Voy a ponerme una taza de café. Este es el tercer café que me tomo. Un café larguito que no falla nunca. Y esto lo hago porque ahora te voy a contar lo especial de este vídeo. La verdad es que me hace muchísima ilusión y la verdad es que nunca me hubiera podido imaginar que todo pasaría de forma tan rápida y todo sería tan heavy. Pero bueno, no te lo cuento por aquí ahora, exactamente ahora, porque es que si no, no tiene emoción. A ver, lo voy a contar desde otra perspectiva. A ver, si te digo la verdad y pensándolo fríamente, no hace ni un año que he empezado a crear contenido de forma regular en este canal. Sí que es verdad que ahora sí que hace más de un año, quizá, que ya lo abrí, pero que decidí decir, venga va, que me pongo a crear contenido, tal, carreras de obstáculos, entrenamiento, fitness, nutrición, pim pam, por aquí, fue... Es que no hace ni un año, tío. Y al principio me lo tomé como voy creando contenido porque me gusta el mundo audiovisual y al final el deporte es mi vida. Y luego vi como el momento claro para decir, vale, voy a dedicarme 100% a ello porque no puedo hacer nada más. Y eso fue a raíz del confinamiento. Nos quedamos en casa, no teníamos nada más que hacer. Bueno, yo sí, además, estaba con la universidad, exámenes, trabajos, que como no estamos acostumbrados a esto, básicamente, pues nos pusieron un montón de trabajos. Y a mí no se me ocurrió nada más que crear contenido a muerte. Es decir, empezó el confinamiento y yo subí un vídeo diario hasta que llegaron los exámenes finales de segundo de carrera y luego ya fue cuando dije, vale, va, aflaca un poco, ahora ya hemos creado un montón de contenido, ya tenéis contenido para aburrir y ahora empezaremos a crear, pues, menos contenido, pero eso sí, de mejor calidad. Porque al final todo el mundo este de la calidad audiovisual, crear un contenido así como más cinematográfico, ya lo sabes que me apasiona y al final esa es mi meta. Y nada, ¿por qué te cuento todo esto? Porque en cosa de tres meses o incluso menos, hemos hecho una locura. Bueno, no hemos hecho, habéis hecho una locura. Tú, el que estás aquí, detrás de la pantalla, dando el botón de suscribirse, de like, apoyar el contenido de una forma u otra, da igual al final la que sea o compartiéndolo, da absolutamente igual. Todo esto es gracias a ti y quiero decirte que estamos a punto de llegar a 20.000 suscriptores. Sí, tío, yo qué sé, me hace súper ilusión este hecho, porque no hace prácticamente ni dos semanas que éramos 10.000 y para mí fue una auténtica locura. 10.000 personas que ven esto que estoy subiendo yo, que están viendo una parte de mí, que están apoyando este contenido y les gusta y, de verdad, que quiero dar las gracias porque sois totalmente increíbles y no puedo creer todo esto que está pasando. Y por eso hoy quiero hacer este vídeo demostrándote que como en un día especial y hoy quiero celebrar estos 20.000 suscriptores junto a ti porque te lo mereces, porque eres el que ha creado o ha ayudado a que esto sea real. Y por ello hoy me voy a comer un buen brownie, unas buenas hamburguesas para cenar y, bueno, ya has visto que para comer tampoco es que haya sido nada del otro mundo, es decir, ni muy sano, bueno, a ver, sí, sano sí, sano era, no, vamos a decir que no, pero que no era algo muy guau, 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 que ha comido prácticamente como un pajarillo, solo verdurita y ya está. No, hombre, había, había, había cosita ahí, eh, que sea el plátano, que sea el chocolate, los cacahuetes, a ver, había, había temario ahí. Pero esta noche me voy a zumbar dos hamburguesas caseras, que ya te voy a enseñar cómo las haré, y un brownie para celebrar estos 20.000 suscriptores, que ahora actualmente hay 19.950. Es una auténtica burrada. De verdad, es que muchas gracias. Vale, justo ahora, después del momento casi emotivo, porque aún no ha llegado el momento, aprovecho por ponerme un poco las gaficas y vamos a ir a tomar el sol con el café en mano, ¿vale? Y quiero aprovechar justo este momento para comentarte algo, ¿vale? Sí que es verdad que en el último vídeo hablamos, y he respondido a algún comentario, porque sé que a más de uno le interesa, saber cuál es el entrenamiento que hago de forma más específica y de forma más, quizás, semanal y demás. Y claro, no sé si lo sabes, o si no, deberías saberlo ya, si estás en el canal, ¿vale? Es que soy corredor de carreras de obstáculos y voy a correr. A ver, entonces, con eso quiero decir que hay días que voy a correr, valga la redundancia. Y estos días, como distinto, y el entrenamiento, pues claro, también es distinto. Por lo tanto, si te interesa ver un día o un entrenamiento de running, donde voy a ir a correr, por la montaña, que hay unos sitios que quiero enseñarte, que son muy chulos, la verdad, y este tipo de paisajes, justo de buena mañana y tal, es una gozadera máxima. Y quiero aprovechar este tipo de vídeos para contarte también todo lo otro. O sea, cuáles son mis entrenamientos, cómo los hago, cómo los planteo, etc. ¿Vale? Todo lo que sea referente al entrenamiento, quiero mostrártelo. Y además, de forma extra, también quiero incluir en este tipo de vídeos, pues, todo el tema... A ver, ¿el sol dónde está? Ahí. Vale, pues aquí, entonces me pongo mal. A ver, debería ser así. Sí, vale. Mucho mejor. Perfecto. Como te decía, pues, quiero incluir cuál es mi planificación y objetivo real actual. Ya que muchos me lo habéis pedido, si estoy en definición, en mantenimiento y tal, pues eso lo comentaré todo en ese vídeo. ¿Ok? ¿Qué te parece? Pero eso sí, la gracia de hacer este vídeo es que lo apoyes. O sea, si tú ahora apoyas este vídeo a muerte, yo veré que estás interesado en que te cuente cuáles son mis objetivos reales actuales y toda la pesca que te he comentado antes. Todo está en tus manos. Apoya un montón este vídeo y lo tendrás. Ya está, ya está aquí. Hemos llegado a la cifra. Mira esto, bestial. Es que no hay más, sin palabras. Madre mía, la verdad es que todo esto está siendo increíble. Sois una auténtica pasada. De verdad. Ahora lo único que puedo hacer es ponerme a hacer el pedazo de brownie para que lo veas. Que bueno, en realidad esta receta está subida a YouTube, ¿eh? Así que si quieres ver una buena receta de brownie, está riquísimo, es una barbaridad. Ahora voy a ir haciéndolo y demás, pero que tienes por aquí un vídeo, ¿eh? Ya lo sabes. Por cierto, 20.000 gracias. Sois la caña. De verdad. Muchísimas gracias. Ya tengo el brownie hecho. Por aquí lo puedes ver. A ver si... Ah, lo aprecio. Creo que sí, ¿eh? Es una locura esto. Es bestial. Lo dejo en esta cosa del microondas y que se enfríe. Y esto me lo voy a comer luego cuando mire la serie de Netflix. Justo después de cenar me voy a sentar en el sofá con el fresquete, a zamparme el brownie y a celebrar estos 20.000. Venga tío, vamos a preparar ya la cena porque al final no sé qué he hecho que me he liado yo solo. Ya son las 9 y media y te he dicho que máximo a las 8 y media es cuando ceno. Así que bueno, en fin. Tú dirás, cogemos el pan, cogemos las hamburguesas que en este caso son de espinacas del Lidl simple y con fundamento, perdón, espinacas y pollo y pavo, no lo sé, espinacas y pollo y pava, efectivamente. También cogemos el queso, cogeré también por aquí un yogur natural porque con él voy a hacer una salsa de yogur que va a ir perfecto para las hamburguesas y de paso pues dos tomatitos que servirán pues para complementar y también dos huevos, ya que lo hacemos, lo hacemos bien. Hoy voy a disfrutar un montón. Señor, la verdad es que esta hamburguesa ahora la voy a disfrutar como Dios. Hacía bastante que no me comía una hamburguesa así con todos los condimentos, que si el queso, el huevo tal, uy que me está a punto de caer el huevito, pero no pasa nada porque ahora me lo voy a comer ricamente. Aquí estamos ahora, en la parte más bonita del día, la de la limpieza. A ver, estoy haciendo esta toma porque quiero comentarte algo, sabes que siempre mientras estoy comiendo intento sacar unos planos chulos, así rollo cinematográfico mientras como, pero hoy no lo he hecho porque justo cuando he dado al botón de parar la cámara, pum, el huevo ha explotado y me he ensuciado todo a lo heavy. Entonces no he podido hacerlo, ha sido totalmente imposible. Pero me paso por aquí ahora mismo porque quiero comentarte algo y es que cuando añades salsa de yogur a la hamburguesa, te prometo tío que te sabe a McDonald's. Así que si quieres comer algo parecido a McDonald's, ya lo sabes. Añade la salsa de yogur que yo he metido y eh, fliparás. Si quieres saber la receta, solo tienes que preguntarlo, pero va a ver, era muy sencillo, eh. Vinagre, yogur, sal y eneldo, que se me había olvidado. Y con eso pues ya lo tienes. Las medidas, pues no lo sé, porque siempre lo hago prácticamente todo a ojo. Así que prueba tú y te saldrá. Eh, pero buenísimo. A McDonald's. Ya lo sabes. Ahora sí tío, me pongo a limpiar porque si no hoy me voy a dormir, vete tú a saber qué hora. Y la gracia es ir a dormir temprano, que aún me tengo que duchar. Por aquí lo tengo familia y ha llegado el gran momento de poder disfrutar de esto. Estoy aduchado, sentado en el sofá como puedes ver, con la tele por aquí, que es una tele de Micro Machine. Es más pequeña que, yo que sé, que mi pulgada. Es muy pequeña la tele. Pero bueno, sirve para poder mirar cuatro cositas. Ahora me como esto que tengo unas ganas bestiales. Y ahora lo que voy a hacer es ya despedir el vídeo, así que muchas gracias por estar aquí un día más, por apoyar el contenido, porque es increíble todo el apoyo que estoy recibiendo actualmente. Y nada, solo lo único que puedo decir respecto a eso es agradecértelo y decirte directamente que muchísimas gracias. Por otro lado, dale a like si el vídeo te ha gustado, activa la campanita para no perderte ningún vídeo, puedes compartir el vídeo con alguien si te interesa o le interesa y crees que esa persona le puede aportar algo y por último, suscríbete en caso de que no estés suscrito. Y ahora sí, vamos a hacer la cata de este magnífico Pratmi. Muchas gracias, familia. Esto es por vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Por vosotros, de verdad. 20.000 gracias. Esta, esta de aquí es la tele de Micromachine. Ya te lo he avisado, yo te lo he dicho, o sea que ya estaría.